Ya estamos en el video Sí, estamos cansadas con sueño Tienes toda la razón A mí no me ha llegado notificaciones No, no he escuchado Ay, que sean niños, ¿quién se los hace? Yo Ay, y el micrófono Ay Está arriba ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? Bueno, madre, empiezo Díganles cuánto los queremos Cuánto los amamos Lo especial que son para nuestra vida Sí Hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, 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 bienvenidos Welcome Nosotras somos Hormiguitas Tienda Regalos de Medellín, Colombia Se vieron el proyecto Emprendedores de la mañana Súper cierto Bueno, estamos acá, vamos a dibujar Este es un video de los que yo llamo cortico pero sustancioso Yo soy Ale para todos los nuevones Yo soy Ale para todos los nuevones Detrás de cámara leyendo mensajes El día de hoy está Doña Clau Hola Y vamos a comenzar El que quiera va y trae hojitas ya a la lata Y si no, de todas maneras Este video no se quita Y más fácil Los van haciendo después Pueden parar No, me lo quité Pueden parar el video Reiniciarlo Seguirlo Adelantarlo Lo que quiera Para que hagan unos dibujos bien hermosos ¿Qué vamos a dibujar? Dibujos sencillos Ahora como que les sirva Para marcar cajas Globos Tarjetas Para amor y amistad O sea, amorositos Corazón de la recorazonería Dígalo usted Recorazonería Ay, cae que no lo dice Que es lo que me gusta a mí Entonces vamos a A enfocar Y vamos a trabajar Pero es que mi mamá Enfoque el celular Démosle tiempo a ella A que A que Como dirían mis primitos A que reaccione Pero me llegó la notificación Y me vine a ver ¿Te ayudo? Ah, no, pero ahí Le dio fue la vuelta al mundo Es que yo no soy Yo soy de 180 Yo no soy de 180 Yo soy de 360 Bueno, listo Me dicen si estamos enfocados Me decís Enfocarísimas Recuerden Cuando les enseño a dibujar Las recomendaciones Que dibujen con lápiz Clarito Tengan borrador a la mano Y van haciendo ya el proceso Yo, para que ustedes vean Debo hacerlo de una vez con Sharpie Pero es para que ustedes vean Por eso de pronto voy a hacer muchas líneas Y me voy a equivocar mucho Porque la recomendación es que lo hagan con lápiz Después ya hagan el trazo Con el marcador que quieren Y borren el lapicito Oigan, ustedes no se cansan de verlos Es que nos estaban viendo en otro video Vártir Entonces comenzamos Tengo la hora chingüengüenchora Bueno Vamos a darle Voy a hacer acá como si fueran dos cuadrados Y voy a dejar En la mitad En la mitad De cada lado Un espacio Vuelvo y digo Me voy a equivocar Y no me va a quedar tan parejo Como debería Porque la idea es que lo hagan con lápiz Le quede perfecto Vayan borrando Y ya después hagan el delineado ¿Listo? Me estás hablando desde el Perú Desde el Ecuador Desde... Se me olvidó Y desde muchas partes en Colombia Ahora dejo espacio Otra vez voy a hacer otro Y... Miren que dejé los espacios en la mitad Ay, para, para, para No dijimos que mañana teníamos el taller Mañana tenemos taller virtual De armado de anchetas ¿Cómo se pone? ¿Cuál va atrás? O sea, pero ¿por qué esté más largo? ¿Esté más cortico? ¿Cómo hago para que la ancheta no se me desbarate? ¿Y la cerveza por qué no se cae? ¿Y cómo le pongo los papeles? ¿Y cómo la decoro? Vamos a enseñar a armar ancheta En base, en caja Con peluche y dulces Vamos a enseñar a armar ancheta en mug En taza Y le vamos a enseñar a hacer un buque de dulces Ese taller es mañana, domingo, 9 de la mañana Virtual Inscripciones abiertas Me escriben al WhatsApp ¿Listo estamos? Bien, felicitaciones Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes están haciendo esto Voy a hacer así ¿Cuál es la idea? Que ustedes con lápiz Hagan Tracen los dos cuadrados Y entonces empiecen No, esta la va a hacer por fuera Hacer las partes del rompecabezas Si me hago entender Por eso es tan importante Que ustedes hagan con lápiz Ahí nos aparece una nuevona Yamile Desde el Tami, Arauca Bueno, entonces acá afuera Voy a hacer esta para afuera Estas son unas fichitas de qué? De rompecabezas Exactamente Entonces, como les dije Que esto les iba a ayudar demasiado Ahora, para esta fin de semana Temporada de amor y amistad Ustedes se imaginan Marcar bien hermosas Unas cajas O algo bien lindo Con estas dos fichitas Que encajen Tú y yo le ponen Algo bien bonito Y ya las van a pintar Yo no voy a pintar La idea La misión mía Es como que dibujar nada más Pero entonces ustedes Ya después Tan, 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 tan Las van a pintar Las pintan bien lindo No vayan a hacer así Aunque así también se ve muy lindo Pero la idea era Que hicieran Estas fichitas de rompecabezas ¿Entendido? Entendido Oigan lo que dice Amanda Bonifacio Lindo Saludos Saludos desde Bolivia Cuando vengan por acá Inviten Ustedes no tienen sino que invitar Vamos a hacer un ramillete de globos Oh, oh En forma de Corazón Empiezo con el corazón de arriba Dejo un espaciecito Y le hago este Esta par ¿Cómo se llama esto, Claudia? No, ya me da miedo hablar Después de No, ¿cómo se llama eso? Yo diría que es la boca del globo Yo no sé Cómo le dice a la cosita del globo Yo ya ni sé Entonces Tengo el de arriba Tengo el del medio Y lo pongo un poquito al lado Y tengo el de abajo Y lo pongo al otro lado Esperame un momentico ¿Vos conocías algo que se llamara tanto yuca? Primera vez que nos escribe Entonces Hice el globo de arriba Hice el globo del medio Hacia un lado Teniendo en cuenta el de arriba Hice el globo de abajo Hacia el otro lado O sea que Estos globos Lo que ustedes quieren decir Es que estos globos No los deben empezar de abajo para arriba Sino que el de arriba Nos da la secuencia Muy bien Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un intermedio Busco Una orejita Otra orejita Con rosquito Y de acá Una tirita Donde está Como el papelito Y entonces Ustedes acá Van a personalizar Y van a poner Lo que ustedes quieran Nanita Rodríguez Es de las mías Dice Se llama Churumbel Entendido Entendido Nos están diciendo Entendido Es del Salvador Desde Costa Rica Otro Claro Nosotros estamos esperando Usted a nosotros No nos va a salir Con esas dos cositas Una línea arriba Le hice medio curvita Bajo Bajo Este le puse la onda Un poquito hacia adentro Como para darle Movimiento Un corazoncito En la mitad De esquina Vengo al corazón De esquina Vengo al corazón Rayitas Bien bonitas Unas linecitas Y ahí tienen su sobre Con esto Decoran Facilísimo O sea Todo lo que les estoy haciendo No puede ser más fácil Para que decoren cajas Y un montón de cosas Ahora ponemos amistad Facilísimo Facilísimo Entendido niñas Facilísimo Bueno Se las voy a poner así Y ya les voy a hacer otro Empiezan a compartir El video Dice Adriana Mejia Yo quiero esas manos Nosotras queremos esas manos Bueno A compartir este video Vamos a compartir Mucho 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 Para que Vean Todas esas cosas Tan lindas Que estamos enseñando Para que Practique Listos con este Vamos con otro Vamos con otro Para la información Del Del taller Es por Whatsapp Sí El Whatsapp De Orme Listo Yo ahí les brindo Toda 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 La información Bueno Vamos con el Que sigue Listos Venimos Venimos acá abajo Y hacemos una linecita Derechita Pequeñita Calculo la altura Y hago ya Esta parte acá Como te expresas de lindo Una linecita Si fuera yo iría Una rayita Y venimos acá Y bajamos Como si Bueno acá Para eso el bendito lápiz Como si estuvieran Haciendo un bombillito Pero no Hacemos una línea Venimos desde la mitad En curva Y ya a los lados ¿Qué es esto? Ay no me vas a decir Que un globo se hace así De fácil Me dio rabia Este es un globo Aerostático Más fácil hacerlo Imposible Cruzamos acá en X Dos cuerditas al centro Y dos cuerditas a los lados María Antonia Vea para usted María Antonia Es la ventera Y eso que me parece Que me quedó feo Yo Yo lo haría más Ahora Si me gustó Ah Si señor El otro estaba Como que apenas Le estaban echando candela A eso Y iban a A prenderlo Apenas la estaban inflando Oíste La verdad es que Que tips tan fáciles Porque Pues A mi si me habría Trabajo hacer el globito De otra forma Ay señor Perdónala 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 Chicos Entendido Supongo yo Que he entendido Otro A ver Necesito que me digas Si en todas partes Se ve horroroso Personalmente Desde acá Se ve perfecto Y no se ha movido Ni nada Vamos a hacer el ultimis Ah no Pero entonces Este video Si fue un engañado Y mañana Y mañana Ya era ahí Era uno Vamos a esperar un segundo Y nos dicen Por qué se demora Un segundo Ya órganes Vamos a ver Si con eso Que hicimos Se ve Y mientras tanto Yo les voy a cantar Pensé que les iba a contar Un chiste Todos los días Pero no tengo chiste Todos los días Piden chiste Y usted Ya no quiso Se picó Pero yo qué hago Si no tengo Nos dicen Si ya se arregló La imagen Chicos Con si Ahí está Ahí está el chiste Ahí está el chiste Chicos Nos dicen Si la imagen Ya se reguló Nos dicen Si ya se organizó Hay que esperar Porque todavía Dicen que se ve borroso Que no se ve bien Dicen que se ve borroso Que ya se ve perfecto Después del movimiento Después del movimiento Entonces sí se veía O sea Ya estamos Yo creo que sí Ya Ahora sí Entonces Venimos desde atrás Y empezamos a darle Ahí una curvita arriba Venimos al frente Media curva Y llegamos acá En punta Acá es curvita Y acá es punta Listo En este En este espacio Acá le venimos Y le hacemos acá Acá venimos Y hacemos uno Y dos Y una bolita Lo ideal de pronto Sería acá Haberle dejado Un espacio Para la sillita Acá le sacan Una ala bien linda Esta línea No debe verse Esta de acá Supongamos que le queremos Hacer llanticas Vamos a hacerle acá Esta otra alita Y vamos a hacerle acá Esta otra alita ¿Cómo lo vio? Me dio rabia Pero entonces ¿Por qué se no? ¿Cómo no me da rabia Que una cosa de esas Tan hermosa Se haga tan fácil? Ahora Miren lo que vamos a hacer Venimos acá Prun Y seguimos La onda Del que hicimos Abajo Entonces Esta es una Avionetica Que lleva Una frasecita Podrías colocar Eres el amor De mi vida Ay Y siquiera Que escogí Una frase Cortica Al estilo Clientes Que traen Una tarjetica De par Y traen Una cara Así ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Divino 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 A ver A ver Eres ¿Es en serio Que en ese pedacito Cabe eso? Él Ah Es que usted pensó Que era charla No me está derretando Ah no Ya Se lo imaginan Pintadito Pues Todo En colores Súper lindo Bien bacano No así Ya Pues sí Hasta yo quedé Ah no Nada ¿Con qué? Con eso Que estás haciendo No pues ¿Qué? Me dio rabia Me dio rabia Me dio rabia Con risa Nerviosa Le digo Que a mí me traen Ese pedacito Roja Y me dicen Que les escriba Eres el amor De mi vida Y me seco La risa Entonces ya Tampaditos prácticos Sencillos Sencillos Miren el video Lo hacen paso a paso Trazo a trazo Y van a ver Se ven Que les van Pero queremos más Ey Queremos más Y van a ver Que les van a funcionar Ya fin de la emisión No siendo más Ya con esto Me despido Tengo que irme a trabajar Es el sueño Que ustedes Se van a dejar ¿Cómo así? Esta vaina Ya se acabó Ah pues Siendo la cosa así Diana Y se nota Porque hace muchos días Que no te vemos En cambio Ya hay otra persona A la ceja Que ya se está conectando Más que Uy 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 Chicos Recuerden Mañana 9 de la mañana Taller virtual Anchetas Cómo armar anchetas Para que armen anchetas Toda la semana Amor y amistad Listo Vea Aquí está Hay una huelga Que siga Queremos más Se enloquecieron ¿O qué? No mentiras muchachos Que tenemos que ir a trabajar No más No más No más No más No más No más Ay vea Recuerden que tenemos otro video Solo al corazón ¿Ese acuerda madre? Ese video De dibujos de corazones Es súper útil Para esta semana Van Lo miran Dibujan los corazones Todo Todo Y los tienen a un ladito Para que marquen bastante Esta semana Bueno Los queremos mucho Bye 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 Esos anillos Los hacemos nosotros A la orden Con mucho gusto Los que necesiten Bye 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 Otro Otro Bye 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 bye